A finales del año pasado, que impidió la introducción de vehículos usados con más de 10 años de vida útil, golpeó el bolsillo de más de 150 dueños de autolotes y demás trabajadores a nivel nacional. Se estima que por la medida, el 50% de vendedores de autos usados tuvieron que retirarse de este negocio. Cada uno de esos importadores traía entre 20 y 30 camionetas mensuales. Viene a afectar esto porque cuánto ha dejado de percibir, este gobierno ha dejado de percibir, tal vez por una manipulación, digo yo, por los diputados que pusieron de la noche a la mañana esta ley. No creo que haya sido lo más correcto, lo más conveniente, porque imagínate, entre 800 a 1.500 dólares por cada vehículo que se pagaba, estás hablando de una millonada de dólares. Por otra parte, la presión viene de los que aún sobreviven, de la famosa unidad de análisis financieros que le exigen, cumplan con medidas de seguridad para evitar el tráfico ilegal de vehículos, lavado de dinero y narcotráfico. Este José Abraham, yo una experiencia que tengo ya, 17 años, un poquito más, yo nunca he visto aquí a una persona que ande con un quintal de dólares o una mochila de dólares, y más bien aquí hemos tenido que financiar y hacer los trámites, más bien financiarlo a través de una institución bancaria, ¿verdad? Entonces, vehículos aquí, lavado de dinero, esa es otra cosa, ya nada tiene que ver con aquí los actolotes que ya estamos constituidos, los que estamos registrados, y aquí ya lo saben cuáles son los actoloteros que trabajamos limpiamente, y estamos limpios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, nada, aquí no van a venir a comprar, eso hacen inversiones diferentes, no van a venir alguien, llame un saco de dólares, venir a comprar un carro de 5 mil dólares, es ilógico. Los dueños de autolotes que no cumplan con las medidas de la UAB podrían ser multados hasta con 100 mil dólares. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.